Yo ahora estoy en el hospital en Koh Samui, en Tailandia. Está a unos mil kilómetros de Bangkok. Ella tuvo una CV el día jueves, en la madrugada. El único que pudieron hacer es trasladarla a este hospital de alta tecnología. Es como un hospital arancelado, muy caro, digamos, hablando en argentino. La tenemos acá, todavía no despertó. Le operaron dos veces. Está con antibióticos, pero no despierta. El hospital lo que nos pide en todo momento es que paguemos. Antes de operar nos llamaban y de la administración nos están persiguiendo. Nos llaman acá al rato para decirnos si vamos a pagar. Sale alrededor de 100 mil pesos por día en la internación. Realmente es un hospital muy de lujo. No hay otro acá. Bueno, en realidad es el único lugar en el mundo donde es gratis la medicina. Veo que es en Argentina. Acá sabemos que es como para turistas con mucho dinero. Entonces ellos preguntan cuánto tenés para ver cuánto te atienden, para cuánto te cobran. Nuestra desesperación es porque ella no despierta. Tiene un millón de amigos porque ella es conocida. Trabajó en Barcelona. Tiene ciudadanía de España. La embajada de España no nos dio la mano, dijo que iba a ver el tema, pero no. La embajada argentina está tratando de ayudarnos, pero tiene pocos recursos. También dicen que ellos no pagan dinero, porque lo ideal sería que la embajada diga, bueno, mira, yo me hago caro, te pago los días que está, te llevo de vuelta a tu casa. Pero no, eso no está pasando. Otra cosa que hemos hecho, bueno, ella tiene muchos conocidos de toda la vida. Estamos haciendo colecta en dos bancos, en uno que es de, no me acuerdo el nombre, pero dos bancos de Europa. Si Argentina nos quiere ayudar, pusimos una cuenta de mi hermano, que tiene autorización para transferir al hospital el dinero. ¿Por qué digo esto? Porque el médico, yo le pregunto, ¿cuántos días más va a quedar? Y te dice, a la ligera, dice, bueno, en una semana vamos a hacer análisis. Y yo pienso, una semana, ¿cuánto dinero es? ¿Cómo hacemos? Los amigos de ella, todos ayudan, gente que no nos conoce. También hubo denuncias que dijeron que era fraude, nos bloquearon una cuenta, que no podemos transferirla al hospital. Yo me pregunto, y queremos con ustedes, que son los únicos que nos están ayudando en Argentina, bueno, no son los únicos, pero los más principales. Sí. ¿Cuál es nuestra salida? ¿Cuál es nuestra salida? ¿Un abogado que nos quiera asesorar, un médico que sepa cómo se obra en esta forma? Si yo mañana vengo y le digo al médico, no tengo más dinero, no tenemos más recursos, ¿qué me va a decir? ¿El la va a tirar a la vereda? Claro. Eso es lo que quiero decir. Claro. ¿Y vía diplomática tampoco te han asesorado, Alejandra, al consulado? Hay una embajada, un consulado, como para que pueda interceder, ¿no? Porque es un tema humanitario. Sí, están en veremos, no llega, no llega, o sea, hablamos.